Voz de la Patria Grande Resistencia del Líbano ha realizado varias operaciones contra sitios de ocupación como parte de un apoyo a la franja de Gaza y en respuesta a los ataques israelíes de la aldea del sur. De esta forma Hezbollah ha lanzado un ataque aéreo con escuadrones de drones contra el sitio de Al-Zawira. De esta forma también confirmaron que la operación tuvo como objetivo la plataforma del sistema israelí, la cúpula de hierro y la ubicación de los oficiales y soldados de la ocupación. El ataque provocado, víctimas directas en la región de Al-Zawira, así como muertos y heridos entre las fuerzas sionistas. Dicha operación se produjo en apoyo a Gaza y su resistencia y en respuesta a los ataques de las ocupaciones israelíes contra las firmas, aldeas y hogares seguros del sur, especialmente en la localidad de Kirbet Selm. Con anterioridad atacó con proyectiles también de artillería una concentración de soldados israelíes en las afueras de Abu Daj y logró también un impacto directo. Asimismo lanzó una operación con un ataque aéreo con un escuadrón de drones contra el emplazamiento naval de Ras Nacuira y bombardeó los asentamientos de Yamir y Kiryayet con ráfagas de misiles. Jehová atacó equipos de espionaje de los sistemas militares y ha logrado también impactos directos en ambos sentidos. Israel, a través de sus medios, ha informado que varios drones han explotado en la zona de Al-Kawí, en la zona del Golán, Sirio, dentro de esta ocupación. Voz de la Patria Grande